Date cuenta, fin de semana está al aire, mamacita, y seguramente te estás conectando desde tu domingo, donde estabas aburrida, no tenías nada que hacer, o quizá tenías compromisos y dijiste, los voy a cancelar, porque hoy toca ver Date Cuenta Podcast. Mamacita, a veces te das cuenta, te das cuenta de cosas. Yo te pregunto el día de hoy, ¿cómo te diste cuenta que esa persona no era para ti? ¿Qué evidencias encontraste? Ponlos en los comentarios, porque hoy vamos a platicar de eso en Date Cuenta Podcast. Soy Jorge Lozano H, estoy con Rocío Gómez Turra y con Sandy Fallad. Hola. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Date Cuenta Podcast. Date cuenta, fin de semana está de regreso. Qué gusto saludarlas. ¿Cómo está su domingo? Se ven radiantes. Ya los extrañaba hace mucho que no los veo. Sí, ya cuando Sandy viene sonriendo, ya sabes que ha tenido un buen día, Sandy. Un buen día. Que desayunó. Sí, Sandy desayunó, se desayunó su huevo, porque solo desayuna un huevo. Un huevo. Té de romero. Hace cuatro tiempos ya nos platicó la vez pasada, un té de romero. Agua. Pero aquí están las aguitas. Ay, qué delicia, qué delicia. Agua. Sí, esto es mi desayuno, miren. Aquí podrías estar, bebé. Aquí podrías estar, bebé. Así podría tomarte, mira, pero. Gracias, yo estoy bien. Mmm, estás hablando a los, a los, a los, a los, a los, a los patrocinadores. Pensando en Marto. Ah, yo también pensé que un Marto. Cada que, cada que consumamos algo en el podcast voy a decir, aquí podrías estar. Inserta aquí tú. Inserta aquí tú. Te estaría tomando ahorita en este momento. Oigan, el tema está bueno, el día muy bueno también. Es delicioso. Las energías andan bien. Sí, qué emoción. Yo, yo sí quiero contar varias historias. Yo sé que hoy nos van a contar ustedes. Sí. Pero yo quiero protagonizar. Me encanta, protagonizar a todo, bebé. A la cámara, es que el tema del día de hoy se presta para sacar anécdota, porque ¿en qué momento ya te diste cuenta que esa persona no era para ti? Sandy tiene una anécdota que nos acaba de platicar, que yo le quiero pedir aquí que la platique. Que la comparta. ¿Quieres sacar anécdota de Dios? Es que estuvo buenísima esa anécdota. No, ma. Está súper divertida. Eso se la vas a contar a tus hijos, wey. Sí, oye, yo no sé por qué la tenía yo enterrada en mi memoria, ni me acordaba. Se me hace que, wey, una parte de mí me protegió y la borró. ¿Hace cuántos años fue, Aprox? Fue hace dos meses. No, yo creo que hace unos dos años. Ok, ok, ok. Bueno, yo, a ver, había un chavo. Había una vez. Había un joven. Estúpidos, wey. Se me está cayendo la extensión. ¿Qué? Mi dinero, mis ahorros. Mis ahorros. Que de la nada sale una araña y yo. Bueno. Ay, bueno. Es el pelo de alguien, mira, ahí está. ¿Dónde estará esa persona ahorita? Los ciclos de alguien. Sí, ahí están los ciclos de alguien. Bueno, ya, pues. Había una vez un chavo que estaba muy entusiasmado de salir conmigo. Porque ya sabes, es de esos que llegan con un amigo en común. Preséntamela. Ah, o sea, intencionado. Entonces, bueno, ya, equis el chavo. Le diste la bendición. Le diste la bendición. Entonces, el chavo llega por mí a mi casa, sin más, fuimos a cenar. Y en el camino de regreso, ya a punto de llegar a mi casa, manejándome y dice, mira, en ese terreno hice pipí hace rato. ¿Qué? ¿Qué? Güey. No, güey. Demasiada información innecesaria. O sea, a mí no me fue. Primera vez que salías con él. No lo conocías. Primera vez que salía con él. No, güey. Yo no lo conocía. No, güey. Y yo. ¿Quién es? Es que, pues, llegué como media hora antes y estaba muy nervioso y me estaba haciendo pipí. Y, pues, vi el terreno y me bajé y hice pipí. En ese terreno me vi. Está para decirle, ¿me puede haber muerto sin tener esa información, güey? Y ustedes pensarán que ahí me di cuenta y no. Me acabo de acordar. Por eso te estaba pidiendo que dieras en ese terreno. Sí hubo una segunda cita. Muchos pensamos, ¿segunda cita no habrá? Sí hubo. Sí hubo. A ver, Sandra. Había mucha soledad en ese momento. Justifica, sí, sí, sí. No, pues, güey, no sé cuál es la justificación. La verdad, yo dije, bueno, pues, es un hombre muy seguro y muy transparente. Sí. Muy seguro. Mismo tiene buena digestión el güey. Ustedes no tienen idea, los hombres no tienen idea cómo les ayudamos. Les voy a poner ejemplos. Por ejemplo, si es un vato que viene de ser un superplayer, una morra que quiere con él va a decir, es que como él ya tuvo la experiencia de vivir con lo que es el amor fugaz con tantas mujeres, él ya está en una etapa de su vida donde sabe valorar lo que es una mujer que dure mucho tiempo, ¿me entiendes? Y luego te toca el vato que viene de que ha anexado, ¿no? Y lo dices, es que la verdad, si te pones a pensar, güey, qué paz, no tener que preocuparte de que tu vato tome, ¿sabes? Ay, sí, somos unas lindas. Las morras empezamos a decorar y adornarle los defectos de una manera que nos beneficie las expectativas, cabrón. Eso es muy cierto. Y les voy a decir cómo sí me di cuenta con este hombre. Y fue muy rápido, la verdad, me hizo el favor de ser muy fugaz. Dilo, bebé. Ya hizo eso y luego, como a los tres días, creo, me dijo, oye, pasa por ti, me voy a cenar. Fuimos a cenar, aparte no era, era un martes, o sea, era un martes. Yo ahí estaba sudada después de trabajar, o sea, cero. Yo era maestra, entonces sudada, babeada, vomitada, todo. La maestra miel. Y entonces fuimos a cenar, era súper casual, es que siento que es un poco importante. Súper casual, o sea, unos bowls, media hora, y luego ya me dejé en mi casa. Pero ya sabes, güey, o sea, se reclina el asiento, quiero platicar un poco más, que duró muy poco. Y yo, bueno, y yo, ay, es que ya me tengo que meter mañana a trabajo muy temprano, no sé qué. Y el de que, bueno, está bien. Y yo, bueno, bye, güey. No, 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 fue un, no. Fue una balanzada. Güey, o sea, de que, güey. Abrazado. O sea, y yo, güey, qué pedo. No había comido en dos años. No, 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 no te puedo explicar, güey. Te vio con carencias. No, sí. Se vio el hambre. Se vio el hambre. No, no había ningún ambiente romántico, por eso les dije, güey, martes, todos sudados, unos sushis, güey, o sea. Eso lo hemos hablado, eso lo hemos hablado en el pasado, el vato de que no le diste ningún tipo de indicador. Sí. De que, vato, hazte la... Qué incómodo, ¿no? Ahí yo me di cuenta y sí le escribí. Bendito Dios. Bendito Dios. Yo no te voy a grabar, pero no hagas nunca. ¿A poco sí le escribiste? Sí. Es que eso va a ser todavía más incómodo, porque eso es cómo le transfiero la incomodidad al güey. O sea, ya te incomodó a ti. Todos nos sentimos incómodos. Tú transferiste la incomodidad, cabrón. Sí, qué duro. Ahora todos vamos a estar incómodos aquí, porque no va a ser la única incómoda. Claro, sí, pobrecito. Oye, deja todo de perdido, pon una playlist, así que me dé indicaciones que estás a punto de darte ese tiro para huir, ¿verdad? Ponte un Kenny G, Edith. Ah, no, ahí les voy. Ay, no, ya me urge escuchar los testimonios que nos mandaron, porque es que el momento en que te das cuenta es fuerte. Es fuerte. Es un momento canónico. Para muchos es un evento canónico de que, güey, cómo pudo haber sido tan ciega, tan ciego. Fíjate, me dice, dice una, yo me di cuenta que no era para mí cuando me dijo que era demasiado alegre, que mis amigos me hacían más feliz que ella. Este es un hombre, dice, cuando tenía que apagar mi esencia para que ella se sintiera un poquito más tranquila y segura, cuando usaba la bandera del quiero salvar lo nuestro para cuidar su ego, y cuando vi que su falta de tiempo no se llamaba como yo. ¿Qué? Su falta de tiempo. Tenía otro vato. Tenía alguien más, güey. No, pues sí, te dieron muchas razones. No, pero principalmente desde que sienta que, o sea, o te quiera pagar o te quiera alienizar de todo lo que conoces, tus amigos. Ojo, ojo, siempre y cuando de verdad no estés desamparando tu relación por los amigos, porque yo he escuchado a amigos míos contarme esa versión de las cosas cuando yo tengo el contexto completo y digo, no, papito, no es porque ella piense que le da coraje que te vea más feliz con los amigos. O sea, es porque estás con los amigos todo el tiempo y a ella le dejas los domingos en la mañana, güey. O sea, no friegues, pero sí, sí, creo que eso sí puede ser una razón por la que digas bye. Sí, pero cuando tienes una esencia alegre, güey, y alguien atenta contra esa esencia, o sea, cuando tienes buen humor y traes buena onda y estás en tu elemento y a alguien no le gusta cuando estás en tu elemento, es envidia de tu brillo. Es envidia, yo siento, ¿no? Qué duro. Sí, no, totalmente es envidia. De que si es alguien demasiado feliz que te pica, no, bye. Sí, sí, sí. Tienes que fingir no ser feliz. ¿Cómo puede ser esta persona el centro de atención? Qué hueva, ¿no? Yo quiero ser el centro de atención. Eso es un tema. Claro. Dice, tengo un excelente testimonio donde dije, aquí no es. Dice, tenía un ex que se desmayaba cada que peleábamos. Dice, y al final acabó mordiéndome porque se enojó. Ay, no es. Mordiendo. ¿Andabas con un hombre o con un niño de cuatro años, güey? Con un caníbal. No, porque que te muerde y que se tire así de la nada cada que te poleas de que se hace el muertito, güey, así. Eso ha sido graciosísimo de que, a ver, siempre llegas tarde, siempre llegas tarde. A ver, pausa. Pausa, yo quiero saber qué tan tóxica ha estado mi experiencia de vida. O sea, este, porque yo he tenido, yo he estado en la situación donde el vato finge sentirse mal. Te ha tocado a ti. Ay, claro. De que estás así, estás en el cuestionamiento, estás en el... No, cómo va. Espérame tantito. No, es que me estoy... Mira, porque le sale muy bien porque ya lo ha hecho. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Se pensó ser así como que el desvanecido de que, a ver, despiértate, vato. Estamos hablando. O sea, quiero pelear. Sí, 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 de que ¿quién es Vanessa? Sí, ¿sabes? Espérame tantito. Sí, 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 sí. Es que ando bien malo. Ando bien malo, no sabes. No sabes el día que te viene. Me estoy descompensando. Es que te lo juro que se me está bajando la presión. No, 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 no. Ay, claro, güey. No me até esto. Pero sí, a veces es como la excusa física de a veces. Es de que, güey, se acuerdan de la abuelita. Ay, güey. ¿Qué? ¿De qué, güey? Estamos hablando de por qué no me avisaste que te fuiste de peda. ¿Qué tiene que ver tu abuelita aquí? Sí, sí, son. Ay, no, qué asco. Ah, está buenísima esa, ¿eh? Qué gran chantaje emocional. No, no, no. A mí me ha tocado uno de esos que se ando desmayando así. Ay, güey. ¿Quieres leer uno más? A ver, ¿qué dice la gente? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Voy en este. Me di cuenta. Dice, me di cuenta que no era para mí cuando llegué al punto de sentir que estaba dejando mi esencia por él. Por ejemplo, soy muy girly y me gusta vestirme bien. Empecé a vestir cosas básicas por él y así varias cosas. Sí, volvemos a lo mismo. El perderte a ti por no perderlo a él no está chido. O sea, si él está tentando con algo tan simple como... Muchas veces, muchas veces lo primero que te gusta una persona es lo que termina molestándote. Yo tuve un novio que una de las cosas que le gustaba de mí y me lo mencionaba mucho cuando estábamos saliendo es, me encanta cómo te vistes. Y ojo, ustedes han visto en el podcast cómo me he visto. Yo nunca he sido de vestirme ni enseñando ni nada. O sea, no, no. Mi clóset no se ve así. Tengo ciertos outfits así medio acá. Oh, my God. Pero la mayoría de mis outfits son... Me gusta vestirme y me gusta echarle coco, pero nunca me he visto enseñando cosas. Entonces... Cómoda. Yo te diré tu escribiría como cómoda. Yo, mi estilo es... Yo lo llamo cholo chic. ¿Cholo chic? Cholo chic. Porque siempre te hago pantalonzón y así. O sea, cholo. Ando tipo cholo. Pero femenina, ¿sabes? Sí. Cholo chic. Está chido, güey. El cholo chic. Yo cholo cholo. No, tú también eres cholo chic. Oye, bueno. Pero a lo que voy es que el vato era lo que me chuleaba mucho al principio. Me encanta cómo te vistes. Me encanta que te vistes con cosas diferentes. O me encanta que de repente te has las uñas azules. O sea, me gusta. En de novios, me empezaba a sugerir cómo vestirme. Y volvemos a lo mismo. Si yo entendiera que estoy faltándole al respeto... Mira, la verdad, lo que te vistes como quiera no debe de ser una falta de respeto hacia tu pareja. Pero pon tú. Yo diría... Vería un poco de lógica. No, a el vato le dejó de gustar como yo. Mi estilo, güey. ¿Y quién te crees tú para venirme a cambiar el estilo para satisfacerte a ti? No sé. Como que el estilo es algo tan íntimo que dices tú, tipo... ¿A poco sí? O sea, ustedes no son de ir a vestir a su novio. Al novio, sí. Pero los hombres no le dan la misma importancia a sus vestimentas que las mujeres. Bueno, así es que ellos no le meten coco. Exactamente. Sí. El hombre está buscando ver que la novia le diga, ¿qué me pongo, güey? ¿Qué me pongo? Sí, sí. No, pero aparte de que desde el inicio le gustaba. Y luego ya no. Exacto. Eso es lo raro. Eso es de dónde sale esto. Pasa mucho que lo primero que te gusta del vato es lo que te termina chocando. Eso sí. Si es el bombón social y te encanta que siempre estés el payecito de la fiesta, después es, ay, yo no lo aguanto porque no se calla, ¿sabes? Claro. O sea... Toda la razón. Sí, y sabes cuál también es un gran definitorio de quién no es, y lo hemos platicado antes, el consumo de alcohol. Totalmente. Te puede encantar una persona, pero nada más lo ves borracho, borracha, nada más tienes que, o sea, lo ves así, lo ves orillar así, vomitar al cabrón, así todo gacho, así, dices, ¿qué es esto, güey? O sea, ¿qué es esta? En un segundo. Una persona que puede llegar a esos niveles, ¿quién sabe qué otros niveles puede llegar de cero autocontrol? ¿Y yo contigo? ¿Y te pusiste así? Claro. ¿Y manejaste así? Y manejaste así, y me arriesgaste así, o sea, claramente mi, 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 o sea, el ver por mi bien no es uno de tus prioridades, güey. Claro, yo he estado con algunas que las han bajado del carro, o sea, que te bajen de un carro porque se enojó el desgraciado y te dejen en medio de la calle, güey, y no te lo perdones, no, no, no. Tú bajarte del carro por gusto. Yo me estoy acordando, no. Yo lo hacía con mi novio pasado y me acuerdo que mi novio me decía, estás loca, güey, qué pedo. Y una vez nos topamos a una pareja haciéndolo yo. ¿Cómo? ¿Cómo? Todos lo hacemos, güey. No. La clásica. Te cuento una que me pasó a mi casa, desbloquear un recuerdo cañón. Venga. Yo a un ex, a mi exnovio, el tóxico, el único que estaba loco. Este, él era, güey, le dije una vez, bájame aquí porque yo no, mi mejor amiga se acaba de mudar de departamento. Sí. Y yo le tenía tanto miedo que no creas a que supiera dónde vivía mi mejor amiga. Entonces, para que él no llegara, había varias torres de departamentos y para que él no supiera cuál era, le dije, bájame aquí, yo no quiero que tú sepas dónde vive. Y así ya me bajé y me fui caminando. No, es horrible para un hombre. Oye, fíjate, sobre todo cuando el hombre siente que no te ha hecho nada lo suficientemente drástico, así como para que tengas un berrinche en el que te bajes. Es horrible porque es, güey, ¿qué hago? No lo voy a dejar aquí. No lo voy a dejar aquí, pero me está pidiendo que me vaya y va caminando solo en la calle. No, no, no. Lo pones en una situación terrible. No es consolo, güey, que la morra se ha bajado el carro y el vato tenga la capacidad de decir, híjole, la verdad se me hace que en esta situación sí ameritaba que se bajara el carro. O sea, no existe un güey que acepte eso. O sea, nunca va a ser mi responsabilidad de eso. No, no, generalmente intentas mitigarlo como hombre. A ver, a ver, ya, ya, ya. Siéntate. Vamos a platicar. O sea, eso te desarma. Cálmate. Hay cosas que desarman. Cálmate, cálmate, cálmate. Vamos a hablar. Tranquila. Tranquila. No te pongas así. Tranquila, güey. Sí, y luego cuando te voltea a ver, hey, hey. Buena, buena. Eso va a ser Jorge cada que Sandy lo moleste por que le interrumpa. Sandy, espérame, espérame. Se me está bajando la presión. Claro. A ver, dale. Buenísimo. Vamos con la siguiente. A ver, venga. Ok. Hola, me encanta verlos. Me han ayudado mucho. Bueno, solo me di cuenta que ahí no es porque ya rogaba las salidas. Rogaba su atención. Él con su actitud de una indiferencia lo trataba de hablar, pero solo decía que si no me cansaba de pelear. Y un día dije, no, aquí ya no tengo nada que hacer. No es aquí. No tengo por qué mendigar nada. Duele mucho, pero lo entendí. Es que las mujeres vivimos el luto en la relación muchas veces. Cuando la morra ya te está pidiendo salidas, cuando la morra te está pidiendo atención, cuando te está diciendo, güey, te ama a ver, güey, que hay pedo. Pélame porque hay pedo. Pélame porque hay pedo. Esto es yo intentando salvar la relación. Aquí estoy yo intentando que no sea toda la chingada. Ya, pero a mí me impresiona cómo los hombres hacen los sorprendidos de que, pero de la nada me cortó, güey. Y la verdad es que yo no lo vi venir, güey. Estábamos a toda madre. Pues si ayer estuvimos en su casa y todo bien. Sí, güey. Pero ayer estuvieron en su casa, tenían una conversación donde ella te estaba diciendo, oye, qué pachó. Claro. Entonces, sí, no. Ahí es el riesgo de no tomar a las mujeres en serio porque piensan que son muy sentimentales, dramáticas, exigentes. Hasta que ella te deja. Güey, ah, lo decía en serio. No vi señales. No vi señales. Hay una ocasión de Taylor Swift que lo explica. Ah, tenía que ser. Si Taylor Swift no lo explica, no existe. No existe. Y si Santi Fallad no tiene palabras, tampoco existe. Tampoco existe. Sí, buenísimo. Dice, hola, soy Vale. No digan mi nombre. ¡No! Dice. No, sí, sí, esta vez sí dice, soy Vale. Dice, les mando muchos saludos. Yo me di cuenta relativamente rápido. Dice, estaba morenita, tenía 21 años y fue mi primer novio. Y el día que cumplimos un mes de novios, me prestó su celular para mandarme un mensaje al mío y no tenía guardado mi contacto. Dice, ya ni Juan el mecánico me puso. Dice, le pregunté y me dijo, ah, no me había dado cuenta que se me olvidó. Dice, ese mismo día me dijo que tenía algo de prisa para nuestra cena del mes. Dice, porque tenía planes para jugar videojuegos con sus amigos. Vergüenza me da que no lo terminé en ese instante. ¡Wow! Así que, que no te tenga guardado en su celular. Está bien raro, güey. Está bien red flag eso, ¿eh? Pero está muy realista. O sea, eso... Si tiene guardado al contador, ¿no te va a tener guardado a ti? Ah, no. No, claro. Digo realista el hecho de que te das cuenta y te quedas todavía. Ah, sí. Sí, sí, sí. O sea, así nos pasa que cuando me di cuenta que no era ahí, bueno, en este momento, pero ahí no se acaba. O sea, la cosa siguió. Sí, mínimo que te guarde como Juan el mecánico y luego le preguntas de qué, güey, ¿por qué me guardas? Eres el motor de mi corazón. ¿Qué? Ponle tú. Ponle tú que el vato no tenga un solo contacto guardado en su teléfono. Vamos a darle el beneficio de la duda con ese tema. Pero, con el tema de poner planes o de reagendar un date o de meterle prisa a un date para poder hacer otra cosa. A mí fue una de las cosas que me pasó y fue una de las razones con las que dije, no necesito ni siquiera tener una conversación al respecto. O sea, claramente tus prioridades andan por otro lado, todo muy bien, quédate con tus amigos, ten tus fines de semana libres, no te mortifiques. Sí, ten tu vida de soltero de regreso. Exactamente, no pacha nada, güey. O sea, segundo date y me estás poniendo tiempo límite, güey. No, no. Qué feo. Sí, estaba muy feo. Ay, eso de los celulares me llamó la atención. Ahorita justo acabo de ver mi celular y no sé si les ha pasado tener contactos. No tengo guardado a mi esposa. Tener contactos guardados así con el nombre de algún bar. Sí. Yo tocaba así de que... Sí, yo lo justo puse ahorita. Hay un bar que se llama en Monterrey que se llama Pepper. Y dije, güey, ¿tendré guardado a alguien todavía así Pepper o en mis tiempos? De gente que conociste ahí. Son de que iban a Pepper. Sí, sí, sí. O en privato, así en aquellos años. Yo tengo un güey con el que salí que... Digo, no llegamos a nada, pero nos seguimos llevando y nos topamos de repente. La vez pasada le iba a mandar un mensaje para preguntarle algo. Checo su contacto y tenía fulano pink. Que era del pink monkey, ¿se acuerdan? Un antro de hace mil años, claro. ¿Sabes cuántos contactos tienes? Es horrible también cuando conoces a alguien y estás saliendo con él. Ay, déjame te llamo. Y luego empezó ahí. No contestar. O de que ya lo tenías guardado. Sí. ¿De dónde? Empieza tu mente así. ¿De dónde te conozco, cabrón? Ay, no sé. Qué duro. Qué duro, Pan. ¿Quieres leer este? Vamos a ver. A ver, dale. El que me mandaba indirectas de que quería un jersey de cierto equipo de fútbol y en ese entonces, ah no, él me mandaba indirectas de que quería un jersey de un cierto equipo de fútbol, en ese entonces yo estudiaba y trabajaba y ganaba súper poquito. Y el jersey estaba carísimo para mis posibilidades. Junté dinero y le compré otra cosa diferente a lo que él quería y me dijo que no le había gustado el regalo que yo le di. Qué cabrón. En ese momento estábamos comiendo con su familia y le rogó a su mamá que lo llevara a comprar el jersey. Yo le hablé a mi mamá para que fuera por mí. Cortamos. Bendito Dios. No. Guacala. ¿Qué le pasa? Para matarlo, güey. Desalmado. No amanece, güey. O sea, imagínate que tú con todos tus ahorros le compras unos tenis y el güey de qué. También ves. Mamá, mamá. Vamos a comprar el jersey. Mamá, mamá. Es que eso fue la cereza del pastel. Aparte, mamá, o sea, es un berrincho. Mamita, me pompas, me pompas mi jersey, mami. Y ahí enfrente de ella todavía. Qué duro pan. Turn off. Cómo perder una morra en segundos, güey. Ahí está tu tutorial. Si no sabes cómo safarte de alguna morra intensa, tú nomás aplica la que acaba de aplicar este güey de este güey, mía. Ok, a ver, siguiente. Buenos días. Yo me di cuenta que mi exesposo no era para mí debido a que duramos ocho años de novios y mis papás no me dejaban salir mucho a bailar y él se iba solo. A bailar. Bueno, con amigos. Al casarnos, yo embarazada me quedaba en casa y los fines de semana no le gustaba salir en la tarde, pero en la noche sí. ¿Qué? Llegó el momento en que mi hijo ya estaba en edad de quedarse encargado y podíamos salir a bailar los dos. Yo muy emocionada, lo invité a bailar varias veces, pero me decía que para no encargar a mi hijo, mejor yo me fuera sola. ¿Qué? Un día y él lo... Ah, yo me fuera sola un día y él lo cuidaba. Y al día siguiente salía él solo. ¡No! O sea, ¿cómo el lugar? Todavía no acabo, pero ¿qué quedó? Pausa, o sea. ¡Wow! Desde ahí ya sabes. Desde ahí ya sabes, pero ok, vamos a ver. Me cansé de parecer mamá soltera. En las posadas se iba sin mí y en el Facebook veía las publicaciones de sus amigos con pareja. Y él solo. Y me cansé. Cuando nos separamos, al poco tiempo se casó con una amiga de su grupito. En total duramos doce años. Hoy estoy casada con el amor de mi vida desde hace seis años. ¡Qué bonito final! Sí, es feliz, bendito Dios, pero guácale a ese pelado, ¿eh? ¡Qué duro, güey! ¿Qué? De esos que aprovechan cualquier cosa para ir a soltarte. ¿Ya te quieres ir a dormir? ¿Tienes sueño? Pero es que ¿para qué tienes novia? ¿Para qué tienes pareja? Es lo que yo no entiendo. Mañana te levantas temprano, mi amor. Si quieres te voy a dejar y yo regreso con ellos. Me sacrifico. No quiero regresar. Ya quisiera estar dormido yo contigo, pero si quieres te voy a dejar. Si quieres vivir esa vida, pues sigue soltero. No estoy entendiendo. Es lo que me frustra. O sea, si quieren... La quieren peladita en la boca, güey. O sea, no se puede todo. ¡Qué horrible! Está duro, está duro. Está duro esto. Dice... Me di cuenta que no era para mí cuando después de estar seis meses de relación a distancia, me di cuenta que mi vida sin él era mucho más feliz que cuando estaba con él. Llevábamos casi seis años de novios y mi plan era irme a vivir con él apenas me graduara. Pero con una semana de vivir juntos y comparar lo feliz que me sentía cuando estaba lejos de él a la infelicidad que tenía estando con él. Dije, no quiero esta vida y no quiero despertar en cinco años y darme cuenta que soy infeliz. Es mejor cortar y tener un ratito de tristeza a toda una vida infeliz. ¡Exacto! ¡Guau, guau, guau! ¡Gran sabia! ¡Muy sabia! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Muy buen mensaje! Sí, fíjate. Y lo he contado antes. Mi mamá, antes de casarse, antes de casarse, mi abuela la vio. ¿Y cómo habrá visto mi abuela, mi madre, que le dijo, hija, el día de la boda, ella vistiéndose, le dijo, si no te quieres casar, hija, no te cases. Es como que mi mamá había discutido con mi papá y mi mamá así como que la pensó dos veces, no te cases, hija, no pasa nada. Cancelamos toda la chingada. Y total dijo, no, no, mamacilla, sí me voy a casar. Hubieras hecho caso, madre mía. Hubieras hecho caso a mi abuela que con toda sabiduría traece ahí. Una amiga me pidió a mí, ya se lo había platicado, que me pidió a mí que le diera esa opción el día de su boda. Y ahorita ella está feliz y enamorada, pero pudo haber aprovechado esa pregunta si yo se la hubiera hecho. Esa salida. O sea, sí, la pudo haber aprovechado, pero pues ya preferí no manchar ese día con que yo le estuviera haciendo esa pregunta. Nunca sabes y es un tema muy delicado. Pero bueno, vamos con la siguiente. Dice, cuando me dijo no te he perdonado porque anduviste con tu ex. ¿Qué? ¿Perdonarme tú a mí qué? Dice, ridículo. Vámonos. Y me fui. Me encanta. Me encanta. Sí, ridículo. Qué ruista. No te he perdonado, Willy. Te pedí perdón. Sí, güey. Es que no te he perdonado. Es que no te he perdonado que anduviste con tu ex. Guau. No, no, no. Hay gente que no puede. Si no puedes con la espina, no te mereces la flor. Exacto. ¿Cómo me di cuenta que esa persona no era para mí? 2020 fue un año durísimo a nivel personal y profesional. Y por primera vez en la vida me dieron ataques de ansiedad. Cuando yo, obviamente, le conté al cucaracho, me dijo que yo cómo pretendía tener una relación seria con él si ni siquiera era estable emocionalmente. Ahí se me abrieron los ojos y dije, aquí no fue. Chao, pescao. Chao, pescao. Chao, pescao. Qué duro. Ay, qué cruel. Es que de verdad, los testimonios que ustedes nos mandan nos hacen, esperemos que ustedes también hagan lo mismo por ustedes, porque te da mucha perspectiva, güey. Dices, a lo mejor no andaba tan peor yo. Sí. Qué cruel, es bien cruel jugar, digo, juzgar a tu pareja por su estabilidad emocional. Sí, sí, sí. En toda la vida vamos a tener mil rachas emocionales y no puedes aparte. Y para tener la boca grande hay que tener la cola corta, güey. O sea, si tú vas a andar apuntando a la estabilidad emocional de otra persona, asegúrate de ser Magadlandi, güey. O sea, asegúrate de ser un descendiente directo de Buda, güey. Claro, porque a veces no nada más le apuntas a la estabilidad emocional, también a la estabilidad económica. Por ejemplo, hubo hoy una entrevista que se hizo en un podcast y fue editada. Quiero, quiero, yo a ese beneficio de la duda, fue editada, o sea, un clip editado, pero el clip que se hizo viral fue el clip donde la chava dice, no, pues este. Y luego, yo cumple años y llegó y me dio el iPhone 13. No el 14. No el 15. No el 13. Y pues obviamente todo el internet se volcó. Se le volcó encima. Según yo, era un fragmento sacado medio de contexto y había muchas otras razones por las cuales ella se dio cuenta que no era el vato. Pero a veces es gente tan descarada que sí dicen, no, yo me di cuenta que no era así porque, pues no, o sea, no me dio esto, no me dio lo otro. Y yo siento que ahí es donde le apostaste a lo equivocado. Porque a veces le apuestas a la economía de una persona en ese tiempo de su vida y después la vida da muchas vueltas. Apuéstale a su potencial, no, déjate el potencial a su que tú, porque el potencial es una ilusión hasta que se ejecuta. O sea, el potencial tú puedes ser muy buena para cantar y si nunca exploras ese talento, nunca eso no te va a llevar a ningún lado, por más buena que seas para cantar. Si eres muy creativa y eres floja, no te va a llevar a ningún lado tu creatividad. O sea, entonces, chécate en su manera de trabajar, en cómo él lleva sus días, su rutina para ver indicadores de una persona sana. Sí, el potencial debe ir acompañado de otros elementos para que funcione. Sí, un junior empina su lana en un segundo, pues si no la sabe generar. Sí, claro. 100%. O sea, a ver, dice, me di cuenta que esa persona no era para mí cuando caí en cuenta que ya llevábamos dos años saliendo, ya casi tres. ¿Qué? ¿Qué estamos metidas? Ya casi tres saliendo y aún no me pide que sea su novia. Ya pasaron muchos problemas en la relación, ya pasaron muchos problemas, la relación ya está dañada. Quiero consejos para poder salir de aquí. Saludos desde Acapulco. Mamacita, dos años en la sala de espera, en la banca. Es relación parasocial. Sí, sí, es relación parasocial. Unilateral. Unilateral, nomás tú andas con él, güey. Sí, nada más él lo sabe. ¿Estás segura que existe el hombre? A veces te dediqué. Sí, sí, sí. Me ha tocado tener una amiga que te cuenta siempre de que no, es que el hombre con el que estoy saliendo, pero no ves evidencia de que... Y el vato de que, pues sí, llevamos siendo amigos varios años, imagínate. Sí, sí, cucarachos. Mira, la manera más... Es que, güey, es asumir que la vas a pasar mal un ratito a cambio de mucha libertad más adelante. Pero si nada más estás pensando en el corto plazo, pues sí va a estar muy pinche, güey. O sea, la vas a pasar mal, vas a estar triste, pero pasa, güey. Y entre más rápido llegues a ese punto, mejor sanas. Sí, está bien feo porque ese tipo de personas ocupan un lugar que debería ser ocupado por alguien que quiera estar contigo. Claro. Y entonces nada más te impiden avanzar, te impiden encontrar el amor de tu vida y, güey... Estás apretando el lugar, güey, por una persona que no lo vale. Ocupan espacios. Claro. Y el tema de cuando te das cuenta que una persona no es para ti, yo creo que tiene varias vertientes. Porque, número uno, tiene mucho que ver con expectativas. Tú conoces a una persona y esa persona te genera expectativas. Tú misma, tú mismo, te generas tus expectativas. Entonces, esas dos generalmente deben de hacer sentido. Las expectativas que me vendió más las que yo... Ok, me hace sentido, es la persona para mí. Pero el problema es cuando te das cuenta que o tú te generaste una expectativa irreal o la persona te vendió una expectativa falsa. Sí, sí. Fíjate esto, por ejemplo. Hola, tengo testimonio. Anónimo, porfa. Dice, me di cuenta que él no era para mí. Cuando me dijo, yo no creo en el trabajo. Mi mente en la vida es jugar videojuegos. Dice, estábamos cerca de los 30 años. Llevábamos casi dos años de novios y decidió salirse de estudiar y prefirió no trabajar. Dice, yo ya estudiaba por terminar mi licenciatura. Él iba empezando. Dice, ya había perdido unos años de estudio en otras cosas. Me empecé a dar cuenta de que faltaba mucho. Reprobaba, no cumplía con su escuela y mucho de eso era por pura flojera. Cuando me contó que se iba a salir de estudiar y que no quería trabajar, me dijo que tal vez la escuela no era para él. Hay un corrido bélico que lo explica, que la escuela no era para él. Dice, pero no sabía qué iba a ser todavía, pero que su meta verdadera en la vida era vivir relajado y jugando videojuegos. Y ahora sí, mermillonario. Déjalo, güey. Déjalo. Me da mucha risa, güey. Ternura del señor. Espérate, papito. Tú aguanta, papito. Síguete por ahí para que veas cómo la vida te va a acomodar por las buenas o por las malas, güey. O sea, esa no es una opción para nadie, güey. Para ningún adulto esa es una opción de que, güey, ¿sabes qué? Lo que yo quiero hacer es existir y jugar videojuegos. La gente que se hace millonaria jugando videojuegos es gente extremadamente trabajadora. Exacto, exacto. Los streamers que viven de jugar videojuegos es gente que está streameando ocho horas, nueve horas al día, entienden los videojuegos, la arquitectura del videojuego, entiende cosas muy profundas. No es un vato que lo hace para relajarse, es un güey que lo hace por dinero. Por dinero. Por dinero. Sí, güey. Es como si nosotros nos saliéramos de estudiar, trabajar y decimos, voy a hacer videítos. Hay quien dice, güey, qué tonta. Tonta, pero si eres trabajadora y te gusta hacer videítos, tienes el resultado. Volvemos a lo mismo, el potencial. Yo pudo haber tenido potencial para que no me parara el hocico desde que estoy chiquita, güey. Sí. Ok, tiene que haber, o sea, tienes que tener una ética de trabajo por más pasión que tú sea lo que sea que te quieres dedicar. Si a ti te apasiona el arte, tienes que tener la disciplina de sacar cierta cantidad de obras tal tiempo porque tienes unos clientes que a los que les vas a vender. Si tu pasión es cocinar, tienes que tener ética, o sea, todo requiere de trabajo. Hard fucking work. Ese es un super red flag como persona en general, güey. O sea, ese es peso muerto. Oigan, a ver, les quiero contar una historia personal de un chavo con el que yo dije, aquí no es. Pero estuvo difícil. A ver, a ver. Estuvo difícil porque, mira, fue una época en la que yo tenía mi diagnóstico nuevecito, o sea, rechinaba nuevecito de ansiedad. Tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. Estuvio estrenando diagnóstico. Tiempos peligrosos. Sí, entonces cuando lo estás estrenando, güey, te lo pones con mucho orgullo y vas con la vida contando, vendiéndote con... Soy sola, soy ansiedad. Soy sola, soy ansiedad. ¿Dónde pongo mis cosas? Sí. Este, y entonces, me acuerdo que conocí a ese chavo justo en esa época y ¿qué creen, güey? El vato también tenía ansiedad. ¡No! Entonces, conectamos, conectamos, güey, así el match perfecto de los ansiosos. The perfect storm. Y al principio fue muy padre porque me entendía, yo lo entendía a un nivel religioso. O sea, no manches cómo te entiendo, cómo te leo, cómo conectamos, qué padre química existe. Y luego de unos meses... It's the blind lady, the blind. Oye, mi psiquiatra, ¿qué oye? Oye, porque como que hiciste de la ansiedad toda tu personalidad y no solo tu personalidad, tu pareja. O sea, el chavo con el que estás saliendo. Losansiositos.com, güey. Y entonces, yo dije, ok, me aconsejó mi psiquiatra como, güey, explora si por otro lado hay otro elemento que los una o si nada más es ese. Y entonces, yo ya salía con él y le platicaba otra cosa de mi vida y él, oye, hay ansiedad. Y yo, güey, ¿qué onda? O sea, no podemos conectar de ninguna otra forma y me estás, en lugar de sacarme adelante, nos estamos hundiendo abrazados. Sí, claro. Como en el Titanic los dos, güey. Sabían abrazados, pero hundidos. En la ansiedad. Entonces, ahí fue difícil porque yo estaba muy inmersa en mi diagnóstico, muy inmersa en alguien que me entienda. Pero dije, güey, aquí no puede ser ni para ti ni para mí. Claro, no hay crecimiento, no hay nada. Sí, claro. Pero fue difícil. Qué interesante, güey. Está súper interesante. Voy a aprovechar para decir esto con lo que acaba de decir Sandy. El diagnóstico no es para nosotros, ¿eh? Es para que sepan saber qué medicamentito te beneficia a ti más y qué tipo de terapia te beneficia más. Eso no tiene que ver nada contigo. Déjaselo a las personas que sepan, güey. Sí, no lo hagas tu bandera porque muchas veces es muchísimo más complejo de lo que tú crees. O sea, no. Pero sí, sí, sí. Guau, qué peligroso es eso, güey. Está bien peligroso. Cuando lo que te mantiene unida a una persona es como que un trauma, un dark side, un vicio. Sí, sí, sí. Algo negativo aparte. Como que algo que pesa, que sea lo que te conecte. Claro. Qué fuerte, güey. ¿Sabes qué te avisa a veces que una persona no es para ti? También su familia. Su familia. Fíjate, generalmente en mis relaciones pasadas yo he sido el que da las señales de que no soy para ellas. O sea, ellas han visto cosas en mí que han dicho este güey no es para mí. O sea, me tocaron mis épocas de cucaracho, lo peor de mi vida. Entonces entiendo por qué dijeron no soy para ellas. Pero yo también recibí ciertas warnings en algunas relaciones pasadas, sobre todo cuando conoces a los papás, a la familia. ¿Cuántas han conocido a la familia de su ex? Y dicen, y ahí debía haber sido la primera señal. Aquí no es, güey. O sea, te tocó un suegrito, una suegrita. Total, total. Difícil, rara, raro, mentiroso, mentiroso, cucaracho. Y lo peor es que dicen que cuando tú ves a la familia de la persona con la que vas, es a donde se dirige esa persona. O sea, es un buen indicador de por ahí va a ir a estar la cosa. O su madre o su padre. Alguno de esos dos a lo mejor tiene cosas buenas y cosas malas, pero es un buen indicador de hacia dónde va. Y cuando conoces a esa familia dices, madres, güey, ¿a poco aquí yo voy a... ¿A poco me veo perteneciendo a esta familia en 10, 15, 20 años? Qué difícil. Red flag, mamá. Oye, también, algo bien interesante que ya habíamos platicado, el aroma, el olor de la otra persona. Eso también te puede indicar cosas muy importantes. Sí, sí, sí. No sabes. Si se baño, no se baño. Hay un fenómeno... No, de hecho, hay un fenómeno químico. Sí, del humor de la persona y de compatibilidad. Y es químico, es biológico cómo tu cuerpo rechaza a una persona. O sea, por más que... Así como existe el factor de que alguien te cae mal cuando lo conoces, no sabes por qué. Así también hay un rechazo biológico a una persona. O sea, los olores simplemente no son químicos. Y también lo sientes que también estaba al revés. O sea, también hay ciertas personas que como que son magnéticas por este aroma o humor que tiene alrededor. Dicen que Rihanna, por ejemplo, es algo que todo el mundo que la ha conocido dicen. O sea, tú escuchas que celebridades pueden decir mil cosas cuando la conocen. Pero el escuchar a veintitantes... Es que hay un TikTok donde dice una recopilación de todos los celebridades que han comentado sobre el humor y el aroma que tiene Rihanna. Que Rihanna llega a un lugar y es tipo... Magnética. De que, güey, es algo raro. Que no es abuela perfume, que abuela persona, pero que es el humor que ella tiene. O sea, imagínate. O sea, qué padre ser así de magnética. Sí se ve. Con qué me va a un celaba, güey. Yo también quiero. Sí, sí, sí. ¿Con qué te bañas, mami? Sí, sí, sí. ¿Con qué te bañas? No, pero sin duda... Sí, ahí hay. Sin duda cuando te das cuenta de que una persona no es para ti, lo más difícil es la conversación. Esa conversación de decir... Güey, es más, a veces ni siquiera te quiero decir las razones por las que no eres para mí. Solamente no, güey. Simplemente no. Y hay que tener... Para tener vidas plenas, hay que aprender a tener conversaciones incómodas. Sí, sí. Totalmente. Totalmente. Las conversaciones incómodas forman parte de la resolución de los problemas, güey. O sea, sin las conversaciones incómodas vas a aguantar todo y tolerar todo y siempre quedarte callada y no. Claro. Y si algo puedes rescatar de este podcast es en el momento en el que te sientas incómodo, incómoda en una conversación. Mira, muy sencillo. Nada más empieza... Me está bajando la presión. Me está bajando la presión. Y ya. Sí. Está buenísimo esa, güey. No, 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 no. Ese ya se quedó de mami para el podcast. Técnica de cucarachas y cuando me hagan una pregunta difícil... No, sí. Gracias por acompañarnos en Date Cuenta Fin de Semana. Cuéntanos tus anécdotas aquí abajo. ¿En qué momento te diste cuenta que esa persona no era para ti? Y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales, recuerda, nos estaremos presentando en tu ciudad. Vamos a Chihuahua. Nos presentamos en Chihuahua. Nos presentamos en Guadalajara. En Tijuana. Vamos a la Ciudad de México. Y vamos a Monterrey. Las fechas y las entradas están disponibles en datecuentapodcast.com. Y tu nombre es... Mi nombre es José Lozano H, por cierto. Así me encuentras en todas las redes sociales. Y mi nombre es Rocío Gómez. Tú me naciste en todas mis redes sociales. Y yo, SandyFalladuv.com. Nos vemos la próxima vez. Gracias. ¡Hasta la próxima vez!